El crimen de Fernando en Villa Gesell está en plena investigación y los detalles que van surgiendo de esa investigación sorprenden. Sí, exactamente, porque además de haber matado a un chico, este grupo inculpó a otro totalmente inocente que la justicia dejó libre. Pablo Ventura, y esto decía esta mañana. No está en condición de estar acá. Lo sabemos. Porque está recién dándose cuenta de lo sucedido. No tomó la dimensión de lo que estaba pasando porque estuvo todo el tiempo incomunicado, te das cuenta. Pero bueno, al pedido de ustedes, lo traje por lo menos para... No puedo preguntarle, José María, entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, me siento un poco mejor, digamos. ¿Qué sentís con respecto a lo que pasó y también con respecto a estas 10 personas que te incriminaron? No, un poco por ahí angustiado, pero nada más. No, no, no tengo muchas ganas de esto. Tranquilo, tranquilo. ¿Los conocías nada más que eso? ¿Vos los conocías a ellos? De ahí de vista a la ciudad, pero nada más. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu papá? Y fue algo, digamos, cómodo, algo lindo después de tantos días. Sin ver a nadie. Estos jóvenes que, bueno, que te trajeron a esta situación... No, no tengo ninguna situación de hoy, nada de eso. Estoy... Es bueno pensar de cómo terminaste ahí, ¿no? La verdad no, es algo que todavía no sé ni idea. Yo estoy bien. Siento una ambigüedad. Por un lado, estoy contento porque se hizo justicia y mi hijo está libre. Y sinceramente siento mucho dolor pensando en el pobre muchacho en Fernando que lo mataron como un perno, ¿cierto? Mi conclusión final, ¿sabés cuál es? Que estos chicos cuando los detuvieron, que los estaban esposados boca abajo, no tenían la dimensión. No sabían que habían asesinado a otro joven. Y por eso largaron Pablo Ventura. Como en otros momentos. Como largaban en otros momentos, ¿me entendés? Como podían haber dicho José Ventura. ¿En algún momento pensaste que no se iba a poder comprobar que no estabas acá? La verdad yo estaba muy seguro de eso porque yo sabía que no estuve acá. Entonces, nada. ¿Me cayó la policía? ¿Te asustaste? No, es que no entendía nada yo. Me entendía. Estaba, la verdad, no entendía nada. ¿No sabías ni por qué te estaban llevando en el momento en que no te lo dijeron? No, no. No sabía que estaba pasando. Bueno, y ahora que ya pasó todo, que estás un poco más tranquilo, no tanto, pero un poco. ¿Pudiste bajar un poco la realidad de entender lo que pasó? Sí, por ahí ahora sí estoy un poco más tranquilo. Pero bueno, es difícil la situación y estoy como triste por ahí. Bueno, no sé saber para dónde encarar, digamos. Tal cual. Es difícil entender la situación. Es muy, muy difícil. Además estamos hablando de un pibe muy, muy joven que hace pocas horas que fue liberado. Esto decía Pablo, esto decía también su papá. Enseguida estamos en vivo desde Zárate con la madre de Pablo. En Villa Gesell también en vivo con el testimonio de la última persona que lo vio con vida, a Fernando. Y además todos, todos los detalles.